Tierra de planicias y grandes ríos, a medio camino entre la India y China, heredero del imperio Gémer, antigua colonia francesa, se vio seriamente afectada durante la guerra de Vietnam. Camboya es un país asiático localizado al sureste del continente, tiene una superficie de 181 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 16 millones de habitantes. Comparado con México, el territorio camboyano cabría 10.9 veces en la República Mexicana y su población corresponde a la de la Ciudad de México y el Estado de Puebla. Está formada por tres franjas horizontales, la central de color rojo es el doble de ancha que las otras dos de color azul. En el centro de la franca roja aparece una representación de la entrada principal al templo de Angorwat, con tres torres en color blanco. El color rojo representa la nación y el valor. El color azul representa al rey, la libertad, la cooperación y la hermandad. Finalmente, el color blanco representa la religión, la integridad, la justicia y la herencia. Fue adoptada el 29 de junio de 1993. Sobre el manto real de color azul encontramos dos copas, una sobre la otra. Sobre la superior una espada sagrada colocada horizontalmente y sobre esta la versión camboyana del símbolo de Ohm. A los lados de las copas aparecen dos ramas de laurel que se unen detrás de una representación de la placa de la orden real de Camboya. En la parte superior del escudo aparece la corona real, con un rayo de luz sobre ella. Todo flanqueado por dos cajas siñas, dos animales místicos. En la izquierda, un león con una trompa de elefante. Cada uno de estos animales porta un parasol de cinco niveles. Finalmente, en la parte inferior, una cinta en la que puede leerse el lema nacional, nación, religión y rey. Escrito en camboyano. Fue adoptado en 1993. En el extremo norte encontramos los montes Dangrek, que con una altura máxima de 761 metros separan al país de Tailandia. Un poco más al este encontramos el río Mekong, que recorre 501.7 kilómetros dentro del país, en dirección norte-sur. En la parte occidental encontramos el Tonle Sap, un gran lago cuya superficie varía de los 10.000 a los 2.700 kilómetros cuadrados. Este desagua a través del río Sap, hasta encontrarse con el delta del Mekong. En esta confluencia encontramos Phnom Penh, capital del país. La llanura central se encuentra limitada por los montes Cravá. Aquí se encuentra el Monte Oral, que con 1.813 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto del país. Un poco más al sur se levantan los montes Damre, que descienden hasta encontrarse con la llanura costera del Golfo de Tailandia. Es una monarquía constitucional, el rey es el jefe de estado, el primer ministro es el jefe de gobierno. Cuenta con un parlamento bicameral, formado por un senado de 62 miembros, y una asamblea nacional de 125 miembros. Se divide en 24 provincias y la unidad administrativa especial de Phnom Penh, que tiene nivel de provincia. Su principal ciudad es Phnom Penh. Tiene un valor de 73 mil millones de dólares, con una renta anual de 4 mil 700 dólares anuales por habitante, de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo. El presupuesto depende de países donadores encabezados por Japón. La agricultura es el principal motor de la economía. La mayor parte de la población se dedica al cultivo de arroz para la subsistencia. El turismo es el sector económico de mayor crecimiento. Su unidad monetaria es el riel. Sus principales socios comerciales son China y Estados Unidos. Su principal puerto, Kampong-Xaom, con una capacidad para manejar 633 mil contenedores al año. La red vial fue diseñada por los franceses en la época colonial. Pocos caminos se encuentran pavimentados. Los ríos constituyen una importante red vial. Su principal aeropuerto es el Internacional de Phnom Penh, localizado a 7 kilómetros de la capital. Su principal aerolínea es Cambodia Angora Air, fundada en 2009. Los Hemmer son predominantemente campesinos. Viven en casas unifamiliares. Dedican su vida a la siembra de arroz y a la pesca. El suministro eléctrico es muy raro en las villas. La vida transcurre del amanecer al anochecer. Los Hemmer llevan un pañuelo a cuadros llamado croma. Este tiene muchos propósitos, incluyendo la moda, protección solar, toalla, pareo y hasta una muñeca para jugar. En general se parece a la de sus vecinos del sureste asiático. El arroz es el cereal básico. El pescado es una parte importante de la dieta. De este se hace prajok, una pasta compacta que se deja fermentar. El podral, o boxeo Hemmer, se encuentra muy extendido. Es considerado un arte marcial muy peligroso. En cuanto a los deportes occidentales, destacan el basquetbol, fútbol y voleibol. Su principal estadio es el Estadio Nacional Olímpico de Phnom Penh, con una capacidad de 50.000 espectadores. Ha participado en los Juegos Olímpicos desde 1956. No ha ganado ninguna medalla. Oman Teok, o fiesta de carrera de barcos, es una competencia anual de remo y es la fiesta camboyana más grande. Se celebra a finales de la temporada de lluvias, cuando el río Mekong empieza a bajar a sus niveles normales. Asiste aproximadamente el 10% de la población del país. El templo hinduista Angkor Wat es considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. El alfabeto camboyano es un antiguo alfabeto bramánico que sirvió de modelo a otros alfabetos de la región como el Tai y el Lao. Hun Sen es uno de los políticos con mayor tiempo en el poder en el planeta. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Gracias a los que llegaron hasta acá. Y yo los veo en el próximo video con un país africano, uno de mis países favoritos, Camerún. Camerún.